En la cancha del barrio primero de mayo se desarrolla torneo de verano categoría sub-16. En el campeonato participan nueve equipos todos de la ciudad. Para este sábado y domingo se jugará la quinta fecha del torneo. El sábado a partir de las 3 de la tarde, Botafogo enfrenta a Provi Club. A las 5, BAF recibe a Puente Sogamoso. Por su parte, el día domingo avanzan los partidos desde las 10 de la mañana con cuatro compromisos. A las 10, Oro Negro recibe a Dominio Urinegro. A las 2 de la tarde, Dominio Urinegro enfrenta a Botafogo. A las 4 de la tarde, Oro Negro enfrenta a Futuro Antioquia. Y cierra la jornada a las 6 de la tarde, Cincuentenario frente a Provi Club. La tabla de posición es la lidera Oro Negro Rojo con 12 puntos. Seguido de Botafogo con 7, Oro Negro Azul con 7, Dominio Urinegro con 6, Provi Club con 6, Futuro Antioca con 4, Cincuentenario con 4, Puente Sogamoso con 3 y el BAF 34 con 3. El goleador del torneo, Johan Pontón de Oro Negro Rojo con 7 tantos. Seguido de Julián Quiñones de Oro Negro con 3. La valla menos vencida es para Juan Sierra de Dominio Urinegro con 0 tantos en el arco.